Los puntos de observación turcos en Idlib parecen en estos días una empresa para reclutar mercenarios para las batallas de Áncara y sus aliados en el este y oeste. Mientras, la grieta que sufren las facciones y la evacuación de los frentes en el campo de Idlib y Alepo debido a las costosas operaciones de reclutamiento han provocado una movilización de todas partes. Según la grabación de audio de un combatiente del llamado Ejército Nacional de Áncara, miles de ellos han sido reclutados hasta el momento para transportarlos en un avión desde el interior de Turquía a Azerbaiyán. Se ha aprobado el traslado de mil personas a Azerbaiyán del 27 al 30 del mes en el avión de Mashahi. Mientras, hay otra grabación que pide adherirse a los combates en Idlib y no dejarse arrastrar por los llamamientos a luchar en Azerbaiyán. A pesar de las muchas demostraciones de las habilidades de Al-Yulani para mantener los frentes a lo largo de las líneas de contacto en Idlib y Alepo, los 2.000 dólares que Áncara paga al militante a cambio de proteger los sitios fronterizos en Azerbaiyán, según activistas, agrietaron al frente para la liberación de Al-Sham y confundió los planes de Al-Yulani para expandirse en Idlib y reforzar su control sobre ella. La información que circulan los activistas en Idlib es negada por Baku y Áncara, pero los convoys de personas que se arrastran hacia el reclutamiento indican que Idlib se convertirá en una plataforma mercenaria, que Áncara inició en Libia y no parece que vaya a terminar en Azerbaiyán. Gracias por ver el video.